Por suerte bien, a pesar de que el tiempo no nos ayudó, porque tuvimos muchos días de tormenta, de lluvia, nosotros tenemos una meta a cumplir que nos da el Ministerio, en base a los datos estadísticos que tienen ellos, nos dieron una población a cargo para el área de 3.712 chicos que hay que vacunar. El área, recordemos, que incluye San José, Azara, Tres Capones, Las Tunas y Apóstoles. Y de acuerdo a los datos que nos pasaron, en la cuarta semana, que es la que terminó la semana pasada, nosotros tendríamos que haber vacunado el 80% de los chicos. Y puedo decir que con gran satisfacción y gracias al esfuerzo de toda la gente, todas las chicas, las promotoras, hemos podido llegar a esa meta. Ya hemos vacunado el 80%, y bueno, todavía nos queda el 20% que lo estamos haciendo en estos días, y estamos saliendo todos los días a los barrios, como decimos nosotros, rastrillando, yendo casa por casa, golpeando puerta por puerta, buscando los chicos para vacunar, que son aquellos que tienen 13 meses y que aún no han cumplido los 5 años. Bueno, esa es la población objetiva, vacunar en esta campaña, que es una campaña de refuerzo, no es una campaña que está en el calendario normal de vacunas, que se hace cada 4 años. Y bueno, estamos, ya te digo, en general estamos contentos, y le quiero felicitar también a mi compañera de trabajo, a la promotora, a las enfermeras, a la gente que todos los días, con sol o con lluvia, salen a vacunar. ¿Cómo se han encontrado y qué situación han tenido con aquellos casos de que por ahí los padres no han entendido de que es un refuerzo? Debemos que, si ya se había vacunado, tienen que volver a hacerlo. Sí, hay algunos casos puntuales, uno trata de explicarle, trata de hacerlo entender, y te dicen, bueno, no, yo voy a consultar a mi pediatra, porque yo no sé nada, y sabemos bien que es una campaña nacional, porque sale en todos los medios de comunicación, que es obligatoria, sobre todo, para evitar de que aparezcan casos de salampión. Esta situación retrasa, por ahí vemos, tienen que volver a visitar a esta familia hasta que ellos evalúen y dialoguen con su pediatra. Sí, así es, hemos vuelto, hemos vuelto hasta 3, 4 veces a la casa de esta gente. Pero, bueno, no hay problema, el tema no es ese, la idea está de que podamos tener a todos nuestros chicos vacunados, porque esa es la intención, es erradicar por completo al salampión. No nos olvidemos de que en la Argentina, básicamente en Buenos Aires, yo vio creo que entre 12 y 16 casos de salampión en estos últimos meses. Esos son todos casos importados, es decir, de chicos que vienen de otros países. Lo que se quiere lograr con esta campaña es reforzar la defensa y no permitir de que nuestros chicos se contagien. Así que ya te digo, la idea es terminar, hacerlo al 100%. ¿Qué tiempo queda, Ricardo? Un mes, un mes nos queda. Estamos yendo barrio por barrio todos, inclusive hay barrios que pasamos dos veces y pensamos hacerlo una vez más. Todavía nos queda una parte importante, que es la parte del centro, que eso va a quedar para la semana que viene. Tenemos previsto también hacer el barrio Santa Bárbara, el jueves, el barrio Estación también, barrerlo completo el viernes. Y bueno, las chicas todos los días, ya te digo, mañana y tarde, recorriendo absolutamente todas las casas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!